El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, destacó la importancia de implementar energías renovables en todos los procesos productivos, lo que será una de sus prioridades en caso de que obtenga la preferencia electoral. El abanderado de Movimiento Ciudadano se refirió a los incendios en el país y reconoció el trabajo que han desempeñado los cientos de brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, quienes continúan laborando a pesar de que les redujeron el presupuesto.